La juventud, arte y cultura Futurama Hoy, dentro del marco del Día Mundial del Arte, natalicio de Leonardo da Vinci, la pintora Gilda Solís, egresada de la Esmeralda, presenta una obra sensible y constructivista. Toda la obra relacionada con el arte es para todos. Demos la bienvenida a la maestra Gilda Solís. Para este acto de inauguración, se encuentra con nosotros el académico de la Embajada de Irlanda, el señor Stephen Murray. Bienvenido. También nos acompaña la coordinadora del Centro de la Juventud, Arte y Cultura Futurama, Alejandra Carmona Trispina. Bienvenida. Pues bien, voy a ceder este micrófono a nuestra coordinadora de este Centro Cultural. Alex, por favor. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos nuevamente. Buenas noches, Gilda. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes. De verdad, es un honor contar con ustedes en esta ocasión nuevamente del sur. Vienen acá, al norte de la ciudad. Pues es muy breve, nada más. A nombre de nuestro jefe delegacional, el Gustavo Madero, el ingeniero Víctor Hugo Lobo Román, les damos la más cordial bienvenida a este, su Centro Cultural, con la exposición El Arte es para Todos, en el marco del Día Internacional del Arte. Recuerden que estas instalaciones están abiertas para todos ustedes. Vamos a tener diversas actividades en este, conmemorando esta festividad del arte. Pues no me queda más que decirles que bienvenidos a esta exposición. Bienvenida, Gilda. Un honor tenerte nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Bravo. Gracias, por favor. Pues bien, ahora voy a ceder este micrófono a la maestra Gilda Solís. Uno siempre quisiera tener a, pues a todo el público, ¿verdad? Pero el día de hoy, con ustedes me honro en que estén todos aquí conmigo, que estén todos desde por allá, y estapan de la salida. Y bueno, aquí Steve Murray, gracias por estar con nosotros. Quiero que pase aquí adelante Yadira Soto, por favor. Pase aquí con nosotros. Bravo. José, si gustas pasar aquí a la venta, por favor. También, Carlos. Por favor. Creo que voy a pasar a todos los que me dicen que se ha de quedar solo. Bueno, yo les quiero dar las gracias. El día de hoy, el natalicio de Leonardo da Vinci se celebra el 15 de abril. Pero, todos los artistas en México, ¿no? Estamos bien arrojados, ya parecemos cubanos, ¿verdad? Estamos celebrando desde el día primero de abril, el natalicio. ¿Por qué lo estamos celebrando? Pues porque la Asociación Internacional de Artistas Plásticos, en la cual yo pertenezco, que se llama ATAX, yo soy miembro activo de este grupo y del Comité Organizador del Día Mundial del Arte. Nos hemos repartido en diferentes lugares. En este momento están inaugurando también la colectiva en la Casa del Indio Fernández. Imagínense, ¿usted crees que se van a venir hasta acá? Oye. No, no, no. Pero, finalmente, todos estamos así, con poca gente, con mucha gente, pero eso no importa. O sea, la importancia es que nuestros representantes, aquí por ejemplo, Alejandra Carmona, que más que representante y toda su actividad, es casi ya como mi amiga, ¿sí o no? Amiga de todos. Ya no mía, es de todos ustedes, ¿no? es diplomática pero bueno, finalmente cuando me dijo ella oye, hay una exposición aquí empezamos el día primero pero con un individual, pues aquí estamos gracias Gracias Gracias